¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y sí amigos, la aplicación del IDC México 2016 ya está disponible, está disponible para iOS y para Android y aquí vamos a ver qué es lo que trae. Qué bueno que estén por acá amigos, perdón si los estoy jodiendo ahorita un poquito con el IDC, pero pues nada más va a ser esta semana y ya a partir de la otra semana regresamos normal al canal. Pero bueno, para empezar, la aplicación la pueden encontrar en su tienda de aplicaciones iOS y Android, así que no hay excusa para que no la bajen. Primero, ¿qué vamos a ver al entrar a la aplicación? Vamos a ver que del lado izquierdo hasta arriba vamos a tener la temperatura, aquí nos va a dar la temperatura de diario y del festival. El festival es el sábado 27 que dice que vamos a estar a máxima 21 o mínimo 9 con 50% de posibilidades de lluvia y el domingo con 40% de posibilidades. Esto ayer estaba al 80% así que va bajando, esperemos que no llueva para nada. Después de aquí dentro de configuración tenemos para actualizar los datos, si no les sale como a mí, actualicen los datos, le dan aquí en actualizar datos y ya con eso les debería actualizar los datos de la aplicación. Lo pueden conectar con sus redes sociales sin ningún problema. Y bueno, ¿qué más, Sidaco? Vamos a tener aquí el mapa. Aquí tenemos el mapa, aquí pueden ver lo que va a haber. Esto es ATM cajeros automáticos, General Store, Festival Merch, Baños, VIP de Barcel, el check para 18 años para que tengan tu pulsera y puedas tomar cerveza, información, instalaciones de arte, agua gratis, juegos mecánicos. En fin, aquí pueden checar todo, ¿vale? La entrada aquí se las marca que es por la puerta 6, aquí está, acceso VIP también para acá. Está cerca del 2X Stage y bueno, con esto quiero mencionarles también dónde va a ser el punto de encuentro de nosotros porque nos vamos a ver banda por allá. Y va a ser en la Galáctica. La Galáctica está ubicada por acá por el Kinetic Field, por el Búho, por la Villa de Cristal. Y es al ladito de la zona Infinitum Mobile, la Galáctica. Aquí está Galáctica Telcel, esa está la Rueda de la Fortuna, aquí nos vamos a ver. Si da cualquiera nos vamos a ver ahí, a las 5 y media el día sábado y a las 4 de la tarde el día domingo aquí en la Galáctica. Voy a estar por ahí de a lo mejor 5 y media a 5.45 para los que lleguen y el domingo de 4 a 4 y media más o menos. Y de aquí ya nos vamos a ver si nos vamos al escenario principal o nos vamos a echar desmadre por algún otro lado, ¿vale? Pero aquí es la cita, banda de todos modos les voy a subir un video aparte hablando de eso. Después tenemos la sección de horario y line-up que ya nos soltaron los horarios. Aquí está mi día, mi sábado, acá está mi domingo, los que me interesan. Que quiero ver realmente a todos, pero no se puede, pero estos son los que me interesan. Tenemos el line-up completito. No cambia, parece que... a ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, no quiere cambiar aquí la aplicación. ¿Quién sabe qué pasó? Ahí está el line-up. Aquí tenemos todos, 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 todos los DJs. Tenemos acá por hora. Aquí los tenemos, sábado a qué hora y en dónde. Si queremos ver solamente los del Kinetic Field, aquí los podemos ver. Sábado, domingo. Vamos a regresarnos. Y también podemos verlo así. ¿Dónde está? Aquí. Y los podemos ver así. Aquí está de mi día, los que yo voy a ver. Que algunos se juntan. Y bueno, tenemos por acá los horarios, igual, de cómo van a estar. Y tenemos que cierra a Bobanbellón en el Kinetic Field el sábado. Y el domingo cierra, aquí lo tenemos, Cashmere. Entonces, y Paul Van Dyke, diablos, ¿qué vamos a hacer ahí? Pero bueno, después en la experiencia. Aquí tenemos que va a estar el Barcel DJ, B.S. Steelers. Que ustedes no olviden mirar y alcanzar a la Fusi. Ok, no sé qué sea eso. El Boombox Art Card. En el mapa no aparece el Boombox porque este se va a estar moviendo por todo el festival banda, ¿va? Tenemos aquí el Coca-Cola FM, Connie Island, Cosmic Cotis. Estos son los que van a ir disfrazados. Daisy Patch, las margaritas, están bien chidas. ¿Qué más tenemos por aquí? 2X, ah, para descansar. Los conejos, miren unos conejotes, están chidos, ¿no? Extreme Swing, aquí nos vamos a subir banda. También chicas muy lindas. Y aquí está la Galáctica, amigos, aquí está la Galáctica. Y aquí está mi comentario. Nos vemos aquí a las 5.30 el sábado y 4 el domingo. Atentamente, Sidaco, aquí pueden ver mi comentario banda. Si lo vieron, mándenme por ahí una captura. ¿Qué más tenemos de Infinitum? Un Wi-Fi móvil. Y bueno, en fin. Aquí lo tenemos, ¿no? Las militares. Esas estuvieron el año pasado, muy lindas. ¿Qué más tenemos por acá? Tower, otra vez la van a traer. Twister, también lo van a traer. Smirnoff. Excelente. Bueno, acá está todo lo que va a haber, ¿no? Y tenemos en Noticias y Social, Noticias Oficiales, el Twitter de la banda de Lidici México y su Facebook. Que aquí les van a estar dando noticias de todo. De todos modos, banda, pongan las notificaciones, actívenlas. Y aquí les está dando cuánto tiempo falta para el festival. Así que, banda, prácticamente eso es todo. El link para que la descarguen está en la descripción. Descárguenla para iOS. Descárguenla para Android. Y si nos vamos a ver por allá, por favor, déjenme un comentario acá bajito. Así que, yo soy Sidaco. Que tengan un excelente día. Y en tres días nos vemos. Chao.